El sector automotriz, en el año 2000, se había negociado una política automotriz común del Mercosur, se implementó en una decisión, en la decisión 70 del año 2000, esa decisión nunca fue incorporada a los ordenamientos jurídicos de los estados, nunca fue protocolizada ante Aladi y, por lo tanto, el comercio automotriz siguió transcurriendo con Argentina y con Brasil mediante acuerdos bilaterales. O sea, el comercio automotriz no es Mercosur y cada vez que hay una negociación es una negociación bilateral de Uruguay con Brasil o de Uruguay con Argentina. Dicho esto, determinadas políticas brasileñas han hecho o han llevado a que los fabricantes brasileños de automóviles, o mejor dicho, las montadoras de automóviles en Brasil, prefieran comprar autopartes brasileñas a autopartes uruguayas porque tienen beneficios fiscales, sobre todo en el descuento del IPI, del Impuesto a los Productos Industrializados, cuando utilizan autopartes brasileñas que cuando utilizan autopartes extranjeras. Lo que se había acordado con Brasil era otorgar a las autopartes originarias de Uruguay trato nacional, cosa que hasta la fecha no ha sido concretada por Brasil y eso es lo que reclama el sector autopartista. Porque lo que ahí hubo fue, en un momento el comercio era con cuotas, ¿no? O sea, Brasil podía ingresar con cierta cantidad de vehículos al año sin pagar arancel y a partir de 2016 se liberalizó eso y a cambio era eso, ¿no? Que las autopartes uruguayas fueran consideradas originarias. Exactamente. O sea, ocurrió el paso desde el lado uruguayo, los autos brasileños entran sin arancel, pero no del lado brasileño. Ocurrió el paso al libre comercio, pero Brasil no cumplió su parte. O sea, ahí tal vez en el momento de la negociación habría que haber vinculado mucho más fuertemente una cosa con la otra y una cosa no debió haber entrado en vigor si no entraba la otra del otro lado. Pero bueno, eso es una traición a la buena fe de los negociadores. No cambiando ya, no cambia más.